hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de jonathan ventura chip el día de hoy le voy a traer como lo dice el título del vídeo cuánto gana un canal pequeño de youtube o un canal pequeño de youtube streamer gaming como es mi canal porque hay dos diferencias chicos un canal solamente de subir vídeos y un canal que además de subir vídeo hace directos sucede le voy a explicar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tener un canal de streaming y de solamente tener un canal de subir vídeos chicos lo primero que hay que saber es que para monetizar tu canal de youtube tienes que cumplir con la meta de mil suscriptores y 4000 horas de reproducción en otro vídeo yo ya le explico ya les explico cómo se consiguen estas 4000 horas de reproducción y cuál es la manera más sana y más correcta de conseguir las 4000 horas de reproducción pero también le voy a explicar cómo pueden ustedes conseguir lo que serían esos mil suscriptores también de una forma sana y de una forma la cual usted pueda monetizar su canal de youtube sin olvidar chicos que también le voy a explicar cuánto es que gana un canal pequeño por ejemplo el mío de youtube normalmente y de cuánto fue mi primer pago y que hay que tener y cuáles son los requisitos que usted tiene que tener para poder recibir ese pago porque además de cumplir con lo que serían las 4000 horas de reproducción los mil suscriptores usted tiene que seguir una serie de cositas para usted poder recibir su pago ya sea en su país yo actualmente vivo en república dominicana y a mí me pueden pagar el dinero ya sea en pesos dominicanos o en dólares yo para controlar bien las finanzas yo recibí el pago en lo que serían dólares pero también como les digo dependiendo de la moneda que usted coloque bueno en mi país es así usted puede recibirlo o en dólares o en pesos dominicanos chicos sin más nada que agregar le quiero decir por favor inmediatamente vamos a irnos a lo que sería como empecé yo yo empecé con mi canal de youtube en mayo vamos a ir directamente aquí a la computadora y vamos a hacer lo que sería una captura de pantalla para mostrarles en mi escritorio como empecé yo chicos miren acá tengo la foto de que en mayo yo llegué a lo que fueron mis mis suscriptores y tenía solamente 44 horas de reproducción esto fue en mayo del 2000 20 chicos en mayo del 2020 estaba yo así ya con 1020 suscriptores y 44 horas de reproducción yo sé que muchos de ustedes chicos de los que me ven que son youtubers de free fire como yo soy youtuber de free fire porque le digo chicos yo soy un youtuber de videojuegos de free fire es la base de mi canal pero también empezaré a subir otros juegos de vez en cuando y también juego otros juegos aparte de free fire pero actualmente mi canal es de contenido de free fire chicos entonces como ustedes podrán ver acá así empecé yo en mayo y ya para octubre chicos yo estaba así ya había completado mis 4000 horas de reproducción con 4096 y tenía 2650 suscriptores que conseguí en este aproximado desde mayo a octubre el recuento de suscriptores fue un poquito lento pero conseguimos lo que fueron las 4000 horas de reproducción chicos ya después que yo tengo las 4000 horas de reproducción cuál es el segundo paso le estoy hablando de esto para que ustedes sepan que hay que hacer para poder cobrar el dinero de juego luego usted va a aplicar y tiene que seguir una serie de pasos que youtube le va a ir indicando por ejemplo el primer paso que usted tiene que seguir es revisar los términos del programa de socio eso es súper rápido eso está casi siempre agregado y luego registrarse en google adsense en el mismo en la misma plataforma de youtube le van a dejar un link donde usted va a aplicar y se va a registrar en accen que es google adsense ustedes saben que youtube le pertenece a google google es la compañía que maneja youtube entonces los pagos que usted va a recibir son por anuncios o donaciones o membresías en el canal esos pagos usted lo va a recibir a través de la cuenta de google adsense usted se va a registrar en google adsense y luego usted va a venir lo que sería la revisión de parte de youtube de ver si su canal es acto para monetizar recuerden chicos que para monetizar su canal su canal debe ser family friendly o sea debe ser un canal acto para toda la familia si usted sube temas de política si usted sube temas que inciten al odio temas que sean vulgares temas que sean contenido muy muy grosero o de contenido sexual como podríamos decir todo ese tipo de contenido no es bien visto por youtube porque youtube trabaja con anunciantes esos anunciantes son los que van a pagar el dinero que usted va a recibir por usted prestar un servicio es decir que tu canal antes de ser monetizado pasará por una como le podría decir una una revisión para ver si usted está haciendo lo correcto si usted tiene contenido de otro youtuber que no le pertenece no lo van a monetizar si usted tiene porque ese contenido es contenido reutilizado puede hacer una vídeo reacción una cosita así eso no tiene problema pero usted con un contenido o una música de una persona por música casi no pero si usted sube cosas ajenas sin poner su rostro con el contenido de otra persona es contenido reutilizado chicos así su canal no va a ser monetizado si usted tiene un canal y hace hace las horas de visualización de alguna forma que no sea la forma correcta de youtube tampoco le van a monetizar el canal entonces usted tiene que concentrarse en hacer un contenido sano acto para conseguir estas 4000 horas de reproducción a mí me costaron seis meses me costó seis meses monetizar mi canal desde mayo hasta octubre de mayo abril mayo desde mayo hasta octubre me el 28 de octubre yo mandé lo que fue la monetización me la aprobaron y pude conseguir la monetización gracias a esos chicos ahora ese es el proceso aquí para registrarse en google adsense yo quiero que ustedes tengan algo en mente chicos lo voy a poner para acá por si no se ve por mi cara tienen que tener en cuenta chicos que la dirección que usted se va a registrar en google adsense es una dirección de código postal de donde usted vive porque le van a mandar lo que sería una cartita parecida aquí luego que usted se registra le mandarán esto no sé si se ve vamos a poner la cámara grande para que usted vea que le van a mandar esto que dice google ok con su dirección código postal y el todo el tema y dentro de esa tarjetita va a venir el pin que usted va a introducir en lo que sería su cuenta lo que sería en su cuenta de youtube ok entonces ese pin cuando usted se registra ya cuando usted llega al mínimo que son cien dólares en república dominicana son cien dólares que usted tiene que tener un mínimo de cien dólares americanos para usted poder cobrar cuando usted llega a ese mínimo de 100 dólares ellos se lo pagan que pasa youtube lo transfiere primero a google absent y luego los días 21 del 21 al 22 de cada mes eso aplica para todos los países a usted le van a hacer su pago chicos entonces antes de irme a cuánto fue mi primer pago de youtube chicos mírenlo acá que yo me sentí súper feliz cuando me llegó esta cartita porque a veces usted tiene el dinero en youtube generado pero no lo puede cobrar porque usted no cuenta con este pin con este código cuando usted monetiza no se preocupe porque no le envían esto de una vez luego que usted tiene como tres cuatro días o hasta un mes monetizado le llega un correo a su gmail donde dice que usted le hemos hemos procedido a enviarle su código pin de verificación a la dirección de correo postal chicos tienen que saber muy bien cuál es el código postal de donde ustedes viven porque en base al dirección del código postal se lo van a mandar por ejemplo a mí me llegó al ayuntamiento y ya está la oficina de correos y yo fui y lo busqué hay gente que le llega a su casa pero si a usted no le llega en tres meses porque cada mes si no le llegó este mes tiene que pedirlo si no le llegó el otro mes tiene que pedirlo y si no le llegó el otro mes tiene que pedirlo si pasan tres meses y usted no le ha llegado su código pin para usted cobrar su dinero chicos usted va a tener que mandar un correo con su credencial su ID y todo eso a youtube para que youtube le envíe el código o le verifique vía mail pero eso es en el peor de los casos muchas de las personas lo reciben como yo lo recibí en república dominicana es posible recibirlo porque yo tengo la prueba de que yo lo recibí y ya yo cobré mi primer pago chicos entonces otra cosita que quería decirle antes de irme al primer pago porque son tips si usted tiene que saber cómo usted va a monetizar su canal de youtube y conseguir las cuatro mil horas de reproducción se lo voy a decir súper rapidito porque yo hice un vídeo de eso lo primero es mil suscriptores cuatro mil horas pero cómo la va a conseguir la cuatro mil horas yo la conseguí haciendo streaming haciendo directos en youtube como si fuera en facebook o en twitch todos los días hacía directo hasta tres veces al día en la pandemia de dos horas y dependiendo de las personas que se queden viéndote tú puedes hacer hasta 100 horas en un día yo hacía hasta 100 pero yo me mate full porque yo hacía tres horas de directo yo hacía hasta nueve horas de directo diario para yo poder conseguir horas todos los días si usted tiene un vídeo que se le va a mirar y coge 100 mil visitas usted puede conseguir muchísimas horas pero yo hacía un promedio de horas diarias todos los días ya mis horas entonces nada chicos si quieren más detalles de cómo conseguir las horas de reproducción pueden dejármelo ahí en la caja de comentario yo le hago un vídeo de cuál es la forma correcta de conseguir a las horas de reproducción ojo en un canal gaming de streaming si usted sube vídeos solamente es diferente ok ahora chicos yo le voy a explicar algo de los pagos en youtube los canales de youtube este gaming que son dedicados a los videojuegos tienen serias ventajas o una sola ventaja diferente a los otros canales un canal mire le voy a mostrar lo que sería mi canal de youtube se lo voy a mostrar mi canal de youtube chicos que mi canal de youtube estaría por aquí este es mi canal de youtube chicos y el canal gaming cuando el canal es gaming usted tiene este botoncito aquí que se llama unirse que pasa usted mediante los niveles puede hacer que los que son fanáticos suyos se unan y le den una ayuda monetaria cada mes desde los primeros niveles primer nivel un dólar segundo nivel son dos dólares con 49 y tercer nivel son nueve dólares punto 99 yo lo tengo así porque mis suscriptores la mayoría son niños y bueno que le digo hay veces que pueden pagarlo hay veces que no entonces esto es una ayuda el streamer que hace stream en youtube es lo mismo que en facebook gaming o en twitch las membresías vienen siendo las suscripciones igual que en twitch o los colaboradores como en facebook el que hace stream vive de lo que su público le dona ejemplo yo mis videos como ustedes podrán ver no llegan el único vídeo que tengo que llegó a muchas visitas fue el vídeo del rap 7 trap 7 0 que tuve 35 mil visitas esas 35 mil visitas sólo me dieron un promedio de cuatro dólares porque la canción luego me cantó copyright porque a mi amigo se la una compañía mi amigo de nino se la robó y por este problema yo fui desmonetizado en este en esta canción pero las mayorías de mis vídeos no llegan a mil visitas fíjense entonces mis directos son entre las 600 visitas 700 600 llegan a mil muchas veces mil mil cien pero pasa esa cantidad de personas pero yo por los directos no monetizó la única forma de recibir ingresos es mediante las donaciones que hacen mis suscriptores a mi canal que me donan un dólar que me donan tres dólares cuatro dólares o si un vídeo se me va un poquito viral ahí yo voy a tener más beneficios yo le doy muchas gracias a mis colaboradores tengo actualmente 10 colaboradores que están suscritos como miembros del canal y cada uno de ellos me da un dólar y con esas personas eso es cada mes yo puedo también recibir algo de dinero con los colaboradores en este botón si tú ves mi canal si consumes mi contenido y te gustaría ser colaborador y aportar de una forma monetaria lo puedes hacer aquí también otra cosa que le quería decir chicos es que las donaciones que yo recibo acá en cada directo cuando hago un directo tiene el botoncito de dólar y ahí me recibo mi primer pago es fue así yo superé el umbral de los 100 dólares y cobre 135 dólares o más es una cantidad de que que la cobre gracias a mis suscriptores porque fueron ellos que me lo donaron de anuncios los gané como algún 20 dólares por ahí porque los anuncios es dependiendo de la cantidad que vea el vídeo así que si en este vídeo te sale un anuncio detente a verlo porque me ayudarías bastante entonces para que estemos claro un canal de youtube pequeño recibe la cantidad dependiendo de su contenido si usted hace vídeos de youtube y si usted va a comprar usted va a comenzar a cobrar a ver dinero cuando usted tenga muchas visitas a partir de las mil visitas usted comienza a ganar dinero pero pocos dólares centavos de dólar entonces hay que 16 aquí son como 16 centavos de dólar por cada mil visitas entonces usted tiene que hacer un cálculo en base a eso ok ahora si usted es un canal de streaming que todos los días como yo siete y media de la noche hago directos usted va a sobrevivir dependiendo de lo que sus suscriptores le donen yo pasé yo me dedicaba actualmente al turismo pero ya no estoy trabajando turismo soy de república dominicana aquí vivimos básicamente de lo que es el turismo y yo ya no estoy trabajando turismo y cuando empezó la pandemia empecé a hacer youtube con una muy buena esperanza y de verdad que me siento súper contento con el apoyo que he estado recibiendo de parte del público de mis amigos de mis familiares con este nuevo proyecto entonces te quiero decir que si te quieres unir a youtube lo que vas a ganar dependerá de tu forma de ser dependerá del público que tengas y dependerá de la cantidad de visitas que tengan tus vídeos pero ojo las visitas los vídeos no se pagan por los likes y por la cantidad de reproducciones sino por las por los anuncios que coloca youtube en tus vídeos así es que se monetiza los gamers monetizamos de tres formas por las donaciones por bueno dos formas por las donaciones que hacen los no tres formas donaciones que hacen los suscriptores en vivo los miembros del canal que son colaboradores y los anuncios de youtube porque nuestro contenido es gaming y normalmente es un poquito más difícil cuando tú haces streaming conseguir visualizaciones en los vídeos porque todos los días estás haciendo directo y tus vídeos casi no tienen visitas entonces nada chicos recuérdense esta cartita que está aquí de google absent es lo que te va a permitir cobrar cobrar vamos a hacer mostrársela más grande esta cartita aquí de google absent es la cartita que te va a permitir cobrar chicos cobrar su dinero y un canal pequeño de mil suscriptores dos mil suscriptores puede llegar a general hasta sus 100 dólares al mes dependiendo si es de stream y sus colaboradores le donan aportan a su canal usted puede ganar entre esa cantidad al mes dependiendo sus colaboradores si no usted puede cada dos meses conseguir el umbral de los 100 dólares yo conseguí eso no fue en un mes yo comencé a monetizar en octubre y mi primer pago de youtube lo recibí en enero así que ya ustedes pueden hacerse un cálculo de todo lo que dure para conseguir eso pero mi canal es pequeño si usted llega por primera vez a este canal le pido que se suscriba deje un buen me gusta me diga si le sirvió la información si fue una información clara si necesita que le diga algo nuevo que yo no le explique en este vídeo porque se me escapó por favor déjamelo en la caja de comentarios uno trata de simplificar un poquito las informaciones para que el que está viendo el vídeo aprenda pero si usted tiene alguna duda ahí tiene mi nombre instagram que se lo voy a dejar en la descripción me puede dejar un comentario aquí en el vídeo yo sería con todo el amor del mundo le voy a contestar y si usted es jugador de free fire si le gustan los videojuegos puede pasar a través de aquí pero también si necesitas algún consejo si necesitas hablar conmigo tú solamente pídemelo también sé de capturadoras sé de stream sé de muchísimas cosas en cuanto al mundo del streaming en caso de que quieras aprender algo por favor déjamelo saber así que nada espero que pases un buen día rompiendo con las expectativas y nada suscríbete y deja tu buen me gusta y vamos a trabajar en youtube que es una buena opción yo le digo que a mí me gusta muchísimo hay que trabajar duro hay que hacer muchos vídeos hay que hacer las cosas bien pero es una muy buena opción ok así que nada chicos espero que pasen un feliz día y se divierta mucho